¿Todavía estás a tiempo para ganar un viaje al Parque Nacional Natural Gorgona? Participa en el concurso Colombia País de Contrastes. Envía tu fotografía relacionada con alguna de las cuatro categorías y podrás ganar pasajes, alojamiento y comida para disfrutar tres maravillosos días en esta reserva natural. Encuentra las bases del concurso en www.facebook.com slash Colombia País de Contrastes. Concurso organizado por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio del Interior y de Justicia, con el apoyo de El Tiempo y el Consejo de Empresas Americanas.